...del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. A lo largo de los últimos domingos antes de la fiesta de nuestro Señor Jesucristo Rey, los evangelios nos invitaban a hacer una reflexión acerca de la esperanza cristiana. Y ponía de manifiesto lo que la Iglesia ha recordado siempre y denominado los novísimos o las postrimerías, que son las realidades últimas de la vida del hombre. Es decir, lo que le espera una vez suceda el trance de este mundo a la eternidad. La muerte, el juicio, el infierno o la gloria. Y una de las desgracias del momento presente e incluso entre los bautizados es el absoluto desconocimiento de los novísimos, pero se llevamos más allá de lo que es la propia antropología cristiana. ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Para qué ha sido creado? ¿Cuál es su fin o la meta de su existencia? Y así vivimos en un ambiente tan únicamente materialista y solo pendiente de las cosas de este mundo, que se desdibuja verdaderamente el horizonte de la existencia de la madre. Y así se oculta, se disimula, se maquilla la realidad de la muerte. Pero no me diré que ha sido creado la imagen y semejanza de Dios y que ha sido creado precisamente para esto, para conocer, amar, servir a Dios y ser feliz junto a Él por toda la eternidad. Tiene su origen en Dios y tiene su meta en Dios. Y esto no es una elucubración o intuición que el propio ser humano haya podido realizar acerca de sí mismo, sino que esto se nos ha revelado por parte de Dios. Es decir, que en Dios conocemos realmente quiénes somos y lo que estamos llamados a ser. Y por tanto, contamos también la respuesta a la propia frustración que no haya en este mundo que pueda saciar nuestra ser de infinito. ¿Por qué hemos sido creados por Dios? Y porque esto está impreso en nuestra alma inmortal. Está grabado, que tenemos ese deseo, esa ansia, ese anhelo de Dios. Y porque el ser humano es un ser espiritual formado por un cuerpo mortal, pero por un alma y un espíritu inmortal. Y el espíritu es precisamente donde habita Dios, en lo más profundo de nuestro ser. Y esto no desaparece, no muere con el trance de la muerte. Solamente este cuerpo mortal que un día resucitará. Y de ahí viene la reflexión o meditación sobre esas realidades. El purgatorio, el infierno o la gloria del cielo. El purgatorio como el lugar de la purificación, donde el alma se prepara para vivir plenamente la gloria de Dios. Al purgatorio no van los condenados, no van aquellos que han rechazado drásticamente al Señor. Porque ya no tienen remedio, porque ya no se puede hacer nada por ellos, ni el mismo Dios. Han tomado una decisión que desaboca a la condenación, y esta es eterna. Pero en el purgatorio están las almas de aquellos que están todavía purificándose para gozar de la visión celeste. Porque como nos dice el libro del Apocalipsis, en el cielo no puede entrar nada que no sea totalmente puro, que no esté totalmente limpio y purificado. Y así, aquellos que padecen todavía las penas de sus pecados, tienen que purificarse. Esto que niegan los protestantes, los que están en el error, pues es para nosotros una verdad de fe. No es una opinión teológica, no es una hipótesis, sino que además de estar, de alguna manera, en la Sagrada Escritura, cuando nuestro Señor Jesucristo nos habla, en el Santo Evangelio, de que el pecado contra el Espíritu Santo no se perdonará ni en este mundo, ni en el otro, pero es que hay todavía un perdón en la otra vida para aquellos que necesitan purificarse el fenomeno. Y por tanto, es necesario ese lugar, porque la misma renovación nos lo enseña y porque la traducción de la Iglesia y el Salado Magisterio ha sido mantenida de forma interrumpida a lo largo de los siglos y está definido en los concilios como la tendencia. Y por eso nosotros pedimos por los defuntos, por eso tenemos la obligación como cristianos de acordarnos las benditas almas de aquellos que han pasado de este mundo a la eternidad, tener ese acto en misericordia con ellos, pidiendo al Señor su descanso eterno. Que también un día sean otros los que lo opinan por cada uno de nosotros. Lo pedimos al Señor y especialmente a aquella que ya ha penetrado en el santuario celeste inmaculada, purísima, que es la Santísima Virgen y es la Reina del Puntatorio. Para que ella sea la que lleve a las benditas almas a gozar para siempre de la visión de Dios que es, en definitiva, la vida de la esperanza que nuestro Señor Jesucristo promete a los que son puros de corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.